Todo lo que es oscuro lo dejas ante mí con la exigencia de que ponga palabras donde encontraste miedo, desaliento, tinieblas. Y vienes a escucharme porque el tiempo te entrega su clepsidra de plata y reposa a tu lado como un perro lamiendo tus recuerdos, porque invento la lluvia para ti. Me pides que me adorne con extrañas imágenes y que vibre al compás de ritmos sinuosos para encendiar con versos lo que apagó la escarcha, que te cuente del mar, de su espalda de espuma, de sus dedos de algas, de su espejo de estrellas, pero que no mencione los cuerpos que navegan quebrando el horizonte, la sal que se amontona con la inercia de los sueños que van a la deriva. Que te busquen los labios del hombre que me aguarda con todas las promesas extendidas en el mapa mojado del azar, pero no en su cegadera soledad, pero no en su tragedia, pero no en su destino cultivado en el miedo. Más hoy que estoy cansada no te daré el refugio que buscas en mis líneas y hallarás la derrota recostada en mis senos, hastío en cada hora que alimenta el silencio de olvidos y abandono, un pequeño dolor habitando mi tiempo como un huésped incómodo. Y si vienes al fin, no podrás guarecerte de la ira y la rabia que me asaltan en todos los caminos por donde intento huir, en todas las esquinas donde voy a girar, en todos los lugares que debo abandonar. Y si vienes al fin, trae la fuerza de Thor para abrazarme. ¡Gracias!